La gobernadora Mara Lezama Espinosa gestionó y logró obtener una inversión histórica a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, que dirige Román Meyer Falcón, de más de 71 millones de pesos que serán destinados a la construcción de calles, mejoramiento urbano y espacios públicos del municipio de Felipe Carrillo Puerto. La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió en la Ciudad de México con el secretario de la Sedatu, Román Meyer, donde destacaron el trabajo transversal del Gobierno de México en el Estado, para llevar justicia social a la zona maya y los municipios con los que se tiene una deuda histórica. Hemos gestionado como nunca antes ante el Gobierno de México, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Sedatu, para lograr este objetivo y llevar justicia social a nuestras comunidades, dijo la gobernadora. Mara Lezama explicó que la inversión de más de 71 millones de pesos será destinada a través del programa de mejoramiento integral de barrios en ocho comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Chumpong, Chungum, Chungya, Yoxonut Chico, San Antonio Norte, Cecilio Chi, Chungyanche y Kankatsonut. Los proyectos se realizarán de manera coordinada con la Sedatu a fin de abatir rezagos y generar prosperidad compartida con justicia social para las familias, pues se reflejará en 3.221 beneficiarios a través de obras como la construcción de calles y el mejoramiento de la imagen urbana, siendo obras complementarias a proyectos prioritarios como lo son el Aeropuerto Internacional de Tulum y el Tren Maya, Notivision.